A 24 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial Todos por México, José Antonio Mitt, montó guardia de honor junto con los líderes del PRI en una ceremonia luctuosa llevada a cabo en la sede nacional del partido. Interminables aplausos se escucharon de los invitados presentes cuando se destacó el ideal del político mexicano surgido de la cultura del esfuerzo, quien buscó la presidencia de la República en 1994. En pleno periodo de intercampañas, el abanderado de la coalición conformada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, fue el principal orador para resaltar el legado y el trágico homicidio del excandidato presidencial, quien aseguró buscaba transformar a México con rumbo y estabilidad. Con imágenes de Ricardo Aldaitorriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México. ¡Gracias!